Con música solamente no alcanza, las palabras si son muchas, cansan, y si las combinamos, ya estamos listos para ofrecerte las mejores horas de tu día. Bienvenidos a Sport Music, la música del deporte. Conducen Tomás Quiroga, Fernando Guggisberg y Joel Valdés. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ya tenemos apenas 11 minutitos pasadas las 19 horas en toda la República Argentina. Actualizamos datos del tiempo en todo San Luis Capital, tenemos 24 grados, una décima parcial. Para el día de mañana, martes, espera una mínima de 5 grados y una máxima de 15. Ya estamos en nuestra décima primera edición de este programa que se llama Sport Music, nos podés encontrar en la fanpage en Facebook. Voy a saludar a mis compañeros, ¿cómo le va, señor Fernando Guggisberg? Hola Tomás, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad, ¿cómo lo ha venido tratando el fin de semana? Bastante bien, bastante tranquilo, te digo. ¿Sí, tranquilo? Sí, mucha actividad, pero... Demasiada actividad, ¿no? Comenzó el fútbol, comenzó la primera división. Bueno, vamos a proceder ahora a saludar al señor en el comando mayor, ¿cómo le va, señor Joel Jeremías Valdés? Muy bien, muy bien, Tomás, ¿cómo te va a vos, Fernando? Un saludo para toda la audiencia, contento. Como decías, comenzó el torneo de la independencia, así es el nombrado. Comenzó, va, Nacional B ya se jugó a primera fecha, también comenzó Nacional B. Y vamos a hablar sobre... Ya vamos a estar hablando de muchos temas en general. También la próxima semana va a estar comenzando el torneo Federal B. Señor Joel, lo noto un poco nervioso. Tenga cuidado que no muerden por ahí. No, no. Bueno. ¿Qué es lo que hace, Joel? Sí, se le entienden a hablar. Mire, llegó el amigo Teo, el amigo hincha de River también. Hincha de River. Contamos con la presencia de Alberto, nuestro gran productor que tenemos en el programa. Ya, bueno, vamos a estar hablando de muchos temas en general. Vamos a escuchar un poquito más de Rock and Roll y Fiebre. Y de allí nos metemos directamente en los títulos. Fútbol de primera división y de segunda división. Que se dio a comenzar este fin de semana. Ya vamos a estar hablando de todo lo que es resultados y estadísticas. Se estuvo disputando la tercera fecha del Rally Cross en el Rosendo Hernández. Padel Sancho Gutiérrez salió campeón de un abierto gran importante. Tras no jugar la final porque el rival no pudo jugar, el doble rival no pudo jugar por una lesión. Torneo Nacional y Regional Sub-16. Nuestras chicas nos estuvieron representando y de la mejor manera. Enseguida también vamos a estar hablando de lo que viene para el turismo carretera que se va a estar presentando en San Luis. Liga BBVA, Messi rompió otro récord, otra estadística para el mejor del mundo. Torneo Federal B, el Pito Juan. Hablamos de Jorge Newbery, volvió a caer y es la cuarta derrota consecutiva en el torneo. Más problemas económicos en la provincia. Alverdi se baja del Federal. Aprovechamos cada momento para acercarnos más a vos. Acercate, hagamos juntos. Sport Music. Sport Music. La música del deporte. Con lo bien que nos sale. Sport Music. El programa que no te cansás de escuchar. Excelente torneo de nuestras chicas de hockey del seleccionado Sub-16 que nos estuvieron representando en la provincia vecina de Mendoza. Estas obtuvieron el tercer puesto pese a una derrota que se llevaron contra el equipo chileno por 2 a 1. Este resultado las obligó a jugar por el tercer y cuarto puesto. Luego allí fueron a definición con Córdoba C. Cabe también felicitar a las jugadoras como por ejemplo a Josefina Prieri, a Agustina Gilbicio, María Candelaria Marengo, Eugenia Griotti, Luna Prieri, Valentina Ayala, Valentina Insúa, Agustina Santín, Camila Pérez, Verónica Aguilera, Teresa Belinaux, Contanza Gómez Díaz, María Julieta Rodríguez, Lucía Pico. Y también por supuesto felicitar a su cuerpo técnico como su directora técnico, María Luján Morales, Facundo Zárate, el ayudante técnico, Marilina Garrone, entrenadora de arqueros, Rodrigo Rastrilla, preparador físico, María Floriana Ovidi, jefa de equipo, Aldo Ayala, jefe de la delegación, y también felicitar a las árbitras María Julia Gato Páez y María Ocampo. Como quedó este torneo regional Centro Cuyo Sub-16, en primer lugar el campeón fue Córdoba B, en segundo puesto el segundo puesto lo obtuvo San Juan A, al tercero nuestro seleccionado de San Luis, cuarto Chile, quinto Mendoza B, sexto Pampa, séptimo Mendoza C, octavo Córdoba C, noveno San Juan B, en el décimo lugar se ubicó Sur de Córdoba, y en el décimo primer lugar San Rafael. Cabe destacar también a la delegación de San Luis que hizo un gran esfuerzo para que las chicas viajen, esto es muy importante para que nuestro hockey siga creciendo, nuestro hockey de la provincia, hace unos años nada más, el césped sintético aquí en San Luis no era nada, cuando llegó era cosa de otro mundo para las chicas, y está muy lindo que siga creciendo el hockey aquí en la provincia, ya contamos con casi más de cinco canchas en todo San Luis Capital, en todo San Luis, perdón, contamos con el predio a Fénix, bueno, todo ya lo sabemos, en la toma, contamos en Merlo, una nueva cancha de Jepu, ubicada por Avenida Centenario, y la verdad que es lindo un deporte que siga creciendo, también no hay que olvidarnos, sigue creciendo el deporte de hombres, que el año pasado estuvieron disputando también un torneo en Mendoza, le fue muy bien, y esperamos que siga creciendo este deporte tan lindo que es el hockey. Sport Music en el aire, todo el deporte, todos los deportes. Informate de todo el acontecer deportivo de la ciudad, la región, el país y el mundo. Somos el aire deportivo que vos buscabas. Sport Music, en San Luis, somos deporte. Estamos en un excelente momento para comunicarnos. Telefono, 2664-484041. En Facebook somos Sport Music. Seguimos hablando de hockey puntano, pero más precisamente de las loas, vamos a hablar del hockey puntano del Jepu. Jepu, el elenco puntano venció por 4 a 0 a Rivadavia en la quinta fecha de este torneo que está disputando allá en Mendoza contra equipos mendocinos. Jepu se posiciona primero en su grupo, que es la zona A con 15 puntos, lo sigue Peumallén con 12 puntos, Banco Mendoza B con 6, Club Alemán B con 4, Rivadavia con 3, Obras B con 1 y Vistalda con 1. Jepu ya piensa en los playoff, solamente quedará la próxima fecha, que vendría a ser dentro de dos semanas porque la próxima descansa. Si gana el próximo partido, que juega ante libre, queda libre, perdón, que si juega, si gana el próximo partido, perdón, ya se afirmará un lugar en estos playoff. Sí, es muy buena la iniciativa, se ha afiliado Jepu a la Liga Mendocina, es un trámite, más que un trámite es un gasto que tiene una muy buena cobertura por parte del gobierno. Es difícil entender por ahí cómo se le niega un ejemplo, se le negó mucho primero a los chicos del Club Esportivo Estudiantes, cómo se le niega un ejemplo grande al Verdi y al mismo Club Jepu, que también se comentaba que aproximadamente una cifra para pasar la primera ronda del torneo hay que contar con aproximadamente 3 millones de pesos, una locura, es una locura. Pero bueno, es para que las chicas sigan creciendo, están mostrando cómo les ha venido estos campos de sintético en la provincia y están dando de qué hablar en el torneo mendocino. Si nos dieran a elegir, nosotros seguiríamos preferiéndote a vos. Sport Music. Sport Music. La música del deporte. Este es el programa que te necesita para funcionar. Esto es Sport Music, el deporte que sentís adentro. El momento perfecto no existe, pero existe el momento que hacemos juntos, juntos. Y es único en Sport Music. Sport Music. La música del deporte. Sport Music es fútbol. Estás escuchando Sport Music. Sport Music. Bueno, y como ya la mayoría sabe, Juventud va a estar limitando en el Federal Aya, tras haber perdido su categoría en la B Nacional. Les vamos a comentar un poquito qué zona comparte Juventud y con qué equipos. Y es el segundo club que tiene que hacer más viajes en todo este torneo Federal Aya. Así es. Va a estar difícil, ¿eh? Mucho cansancio, mucho estrés para los jugadores. Muy difícil. Y si pasamos de ronda, no te la cuento. Bueno, te cuento, Tomás, quiénes integran en el grupo. Junto a Juventud va a estar Mitre de Santiago del Estero, San Lorenzo de Catamarca, Esportivo del Granos San Francisco de Córdoba y Unión Aconquija. Juventud va a estar jugando recién el día 10. El día 10, porque la primera fecha, como vos lo decías, le toca quedar libre. Así es. Queda libre la primera fecha, entonces va a estar arrancando recién la segunda fecha. Sí. ¿De cuántas zonas consta este Federal A? Y este Federal va a estar formado por 7 zonas. Por 7 zonas. Muchas, muchas, ¿eh? Muy bien, pero también hoy, a la hora 12, más o menos, comenzó la conferencia de prensa en el Salón SIL. Juventud, de la mano de su presidente, estuvo presentando a sus nuevos refuerzos y también estuvo presentando a su nuevo técnico, hablamos de Walter Sanfilippo. ¿Quiénes fueron los nuevos refuerzos de Juventud que se estuvieron presentando hoy? Me olvidaba una cosa también, de la mano de dos referentes también se presentó Juventud, como es Gabriel Lecho Ojeda y Marco Fernández. Los que llegaron para reforzar el plantel, Santiago Sánchez, Pablo Rudici, Leonel Yodra, Nicolás Limens, Lautaro Cáceres y el que puede ser gran referente en este plantel, Laureano Tombolini. Un dato más que me quedó ahí es que Juventud va a estar debutando ante San Lorenzo de Catamarca. ¿En Catamarca? En Catamarca, sí. En Catamarca, muy bien. El primer partido que va a tener el Juve por la segunda fecha, recordemos que el primero queda libre. ¿Cómo se preguntará el hincha? ¿Cómo va a ser la cuota de socios? Interesante el tema, ¿no? Interesante el tema, recordemos que en la temporada pasada no había socios, no estaba cerrada la cuota para el socio, solamente la idea la ponían los dirigentes y nadie más. Es buena la iniciativa. En Catamarca, recordemos, ¿cómo va a ser la cuota de socio? Esta va a tener un valor de 100 pesos, 100 pesos nada más, mensuales. Si querés allí empezar a adquirir los beneficios, ¿cómo va a ser? Depende a la tribuna donde te guste ir. Un ejemplo, a la tribuna popular vas a tener que abonar 130 pesos, es decir, para ir a los dos partidos de local que va a tener Juventud. En Platea Este y Platea Oeste, 180 pesos va a ser el abono, es decir, de más. ¿Qué quedaría? Un total de 250 pesos. ¿Se entiende más o menos cómo es? La Platea, donde esta sería la Platea preferencial, va a tener un costo de 280 pesos, que quedaría un total de 350 pesos. Muy interesante el dato que tirás, Tomás, y está bueno que incluyan a los hinchas que tanto forman parte de la institución, ¿no? Por supuesto, por supuesto. También se presentaron Walter Sanfilippo, su técnico, y el ayudante de campo, Fabio Jiménez. Toda la suerte para Juventud en esta nueva temporada del Federal A. Se ha preparado con muchas promesas y pocos referentes. Juventud tiene que pensar primero, me parece, en mantener la categoría y luego pensar en grande. Esperemos que le vaya de lo mejor al Juve y toda la fuerza para los muchachos. Toda la fuerza para los muchachos, así es Fernando, y alentar a Juventud más que nunca. Ya vamos a estar hablando de estudiantes porque obtuvo una victoria muy valiosa de local en Lobos. Ya cuando pasan 40 minutitos de las 19 horas, apreciamos un poquito más de la música. Estás en el Deportivo de la Radio. Un golazo de media cancha. Sport Music en el aire. Todo el deporte. Todos los deportes. Sport Music. El deporte que sentís adentro, acá en San Luis Capital. Tres puntos de oro en el aire de tu radio. El deportivo en tu frecuencia. Sentís el deporte en Sport Music. Vivís todos los deportes. Bienvenidos al aire. Sentís el deporte en Sport Music. En el aire. Un golazo de media cancha. Sport Music es... Fútbol. B Nacional comenzó la primera fecha. Todo comenzó el día sábado 27. En el partido. Hablamos el partido en Floresta entre Olbois y Boca Unidos. El partido se lo llevó el visitante con gol de Michael Hoyos. En Adrogué. Brown le ganó 2 a 0 a Santa Marina. García y Pereira los autores de los goles. En Paraná. El local cayó 2 a 0 frente a Flandria. Es un trabalenguas todo, eh. Difícil está, eh. Sí, muy difícil. El partido en Chacarita. Lo empataron Instituto y el local 1 a 1. Por el lado de Chacarita Salinas y por el lado de Instituto Jara. Partidazo se jugó en Caballito entre Ferro y Central Córdoba. Castillejos, Bernetti. Bernetti también por 2. Marcaron los autores del gol para el equipo de Caballito. Y por el equipo santiagueño. Mieres, Mina de Vino y Fernández. Fueron los autores de los goles. El día domingo en Tucumán estuvieron empatando San Martín frente a Argentinos. Rodríguez y Moreira por el lado de los tucumanos. Y por los del lado del bicho, Freire y Sandoval. En Pergamino, Douglas cayó 1 a 0 frente a los Andes. Gol de Linas. En Puerto Madryn, Brown le ganó 1 a 0 independiente. Riva Davia, Figueroa el autor del gol. Lunes 29 de agosto. Entre el partido de Estudiantes y Gimnasia de Jujuy. Partido que se estuvo disputando en cancha de Esportivo Italiano. Para muchos, un penal inexistente. Veíamos la repe una, veíamos la repe dos veces. Para muchos, penal inexistente. Para mí no existió el penal. O sea, yo en el video que veo, en ningún momento veo el roce, nada. Se deja caer. Para mí que sí. Se deja caer. Bueno, el tanto lo marcó Roberto Moreira Aldana por el lado de Estudiantes. Un rival duro. Un rival candidato. Al que le gana el rival que juega contra Estudiantes. Atención. Es prometedor a la campaña del Club Esportivo Estudiantes. No se ha reforzado como uno lo desea por ahí. Pero es el gran candidato. En Garupá empataron 2 a 2. Crucero y Nueva Chicago. Terrible el agua que había en ese partido. Impresionante. Impresionante. No paró de llover en todo el partido. Lechner y Vera para el lado de Crucero. Y por el lado de Nueva Chicago, Sainz y Melo. En el día de hoy estuvo jugando Villa Dálmine frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. El partido se lo llevó Villa Dálmine por 5 a 0. Alonso por 2. Ruiz por 2 también. Y Figueroa de penal. ¿Qué pasaría en este Nacional B? ¿Cómo va a ser? Usted me pregunta. ¿Quiénes van a ascender? ¿Quiénes no? Bueno, le comento. Los dos primeros ascienden. Y los cuatro últimos descienden. En el caso de que haya empates en el empate de puntos en la segunda posición, se irá a jugar un partido de desempate. Si hoy terminara este Torneo Nacional B, usted, Fernando, me pregunta. ¿Quiénes descenderían? Sería Old Boys con un promedio de 1.202. Central Córdoba con un promedio de 1.125. El mismo promedio que quedó cuando se fue al descenso Juventud. Atención. Independiente arriba, Davia, quedó con 1.107. Y por último, en última posición, San Martín de Tucumán con 1.000 puntos de promedio nada más. Es largo este torneo, mucho para disputar y mucho para jugar. Flandria es un gran apostador a este torneo. Viene de la primera vez metropolitana. ¿Cómo lo ve usted a Flandria, Fernando? Y la verdad es que lo veía jugar... Un histórico equipo. Sí. Muy reconocido, diría yo. Lo veía, lo solía ver jugar en la B metropolitana y la verdad que muy buenos partidos. Por supuesto. Siendo que la B metropolitana también es un campeonato muy peleado. Muy duro, muy duro, sí, sí. Pero nada se compara también con lo que es el Federal A. No, son dos categorías casi iguales, digamos. La competición que hay ahí es inigualable. Sí, es mucha, nada más que el torneo Federal A consta con 36 equipos y la B metropolitana nada más con 20 equipos. Es el fútbol del ascenso. Es el fútbol del ascenso. Toda la suerte para nuestro querido Club Esportivo Estudiantes, que se resuelva pronto, por supuesto, su situación. Que pueda volver a la provincia, lo reiteramos en varias ocasiones. Hay, como lo comentaban hace un rato compañeros, colegas de tribuneros, una reunión muy importante en su cancha, aquí en San Luis, entre calle Aristóbulo del Valle e Estado Israel, que se definiría, sí, sí, Ahumada, como presidente del Club Esportivo Estudiantes. Ya seguramente vamos a estar ampliando, pero toda la suerte le decíamos y ojalá que pueda volver pronto a casa. Seguimos hablando de fútbol, más precisamente internacional, porque mañana jueves 31 se va a estar jugando, se va a continuar esta eliminatoria del Mundial 2018 de Rusia. Los partidos van a ser entre Colombia y Venezuela a las 17 horas, Bolivia-Perú a las 17 horas, Ecuador-Brasil a las 18, Argentina va a estar jugando a las 20 y 30 ante Uruguay, a las 21 va a estar jugando Paraguay y Chile. La tabla de posiciones de la eliminatoria está liderada por Uruguay con 13 puntos, Ecuador con 13 puntos igual, Argentina lo sigue tercero con 11 puntos, Chile está con 10, Colombia está con 10, Brasil y Paraguay están con 9, Perú están con 4 puntos, Bolivia con 3 y Venezuela con 1. Más partidos que se van a estar jugando mañana miércoles 31, jueves 31, son de la Copa Argentina, los últimos dos partidos de estos 16avos de final que tienen Diego Guerrero. A las 15.30 Deportivo Laferrer va a estar jugando ante Almagro y a las 19.30 va a estar jugando Atlético de Rafaela ante Rosario Central. Esos dos partidos es para terminar estos 16avos de final de la Copa Argentina. En este programa no te prometemos ni el cielo ni las estrellas, nuestro único compromiso es estar siempre con vos. Nosotros somos... Sport Music, la música del deporte. Conducen Tomás Quiroga, Fernando Gugisberg y Joel Valdés. Sport Music en el aire, todo el deporte, todos los deportes. Un triple de aquellos, un try inolvidable. Solo lo vivís en Sport Music. Todos los deportes en el programa deportivo. Este no es tu mejor día. Este no es tu mejor día. Hasta ahora. Pasá, acomodate. Sentite como en tu casa. Acá tenemos la fórmula para hacer que tu día cambie para mejor. Sport Music, la música del deporte. Con nosotros, todo cambia. Todo cambia. Sport Music es... Básquet. Hace unos días comentábamos cómo salía campeón Jepu en este torneo pre-federal, ¿no, señor Joel? Así es, pre-federal. Pre-federal. Como comentábamos que Alberti también había clasificado el torneo federal. Había hecho una gran campaña junto con Jepu. Y también eso lo habilitaba a jugar el torneo federal. Así es. Pero en una parte del fondo, cuando tirábamos la noticia, poníamos, decíamos, esto queda a disposición de los clubes. Así es. Si quiere aceptar la plaza o si la devuelve. Es algo triste que pasa en nuestro... No voy a decir en nuestro básquet, puntano, voy a decir en nuestro deporte. Porque tenemos muchos casos, como un ejemplo, muchos atletas que quieren viajar a los torneos binacionales y no tienen los medios para hacerlo, no tienen... Los recursos. Los recursos para hacerlo. En el día de ayer, el club Alberti de Villa Mercedes emitió un comunicado oficial en el cual se está desvinculando totalmente el torneo federal de básquet 2016-2017. Una pena, ojalá que podamos revertir la situación en los próximos años. Vemos como el deporte en la provincia está creciendo. En un ejemplo en el hockey, como lo hablábamos hace rato. Y hay mucha hambre de gloria aquí en San Luis. Hay jugadores, la verdad, que dan de qué hablar en este básquet, puntano. Pero bueno, es cosa que tenemos que lidiar día a día, año tras año. Y ojalá que la nación, que la federación de básquet, se empiece a fijar un poquito más en los clubes. Así es, porque estaría muy bien, o estaría buenísimo, que no solamente Gepu, sino que también Alberti participe de este torneo federal. Porque lo dejó demostrado cuando jugaban ante esos equipos mendocinos, ante de San Juan, perdón, Universidad y del Bono. Porque Gepu y Alberti salieron primero, primero y segundo de ese grupo. Demostraron que tienen equipo y que tienen ganas de jugar un federal. Y por lástima, no sé, por no tener recursos, no van a poder participar en el federal. Así que es una lástima para la institución de Alberti y de Vía de Mercedes, que se va a quedar sin federal. Muy bien. Ya 59 minutos, pasamos de las 19 horas. Ya casi nos estamos yendo. Aprovechamos para presentar vías de comunicaciones, Fernando. Así es, te recordamos nuestra fanpage en Facebook, ¿no? Es por Music, nos buscan así, como se llama el programa, ¿no? Y por WhatsApp, al 484041. Muy bien, característica de la capital puntana. Señor Joel, ¿quiere presentar vías de comunicación personal? Personal. Sí. El número de WhatsApp, 2665, es el número mío. Para que se puedan comunicar, para que puedan pedir un número telefónico. Me manden un mensajito, un tema, lo que quieran. Al 2665-00-0699. Reitero, 2665-00-0699. Es muy buena esa explicación, me hace acordar a un compañero muy querido por usted, a un compañero Ezequiel. Ya casi metiéndonos en el último bloque. Atención, porque vamos a tener invitados sorpresa. Porque tu pasión no conoce de fronteras, estás escuchando El Deportivo de la Radio. Un triple de aquellos. Un try inolvidable. Solo lo vivís en Sport Music. Todos los deportes, en el programa deportivo. Sport Music. El deporte que sentís adentro, acá en San Luis Capital. El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. Esto es Sport Music. El deporte que sentís adentro. Somos el aire deportivo que vos buscabas. Sport Music. En San Luis, somos deporte. Recordamos que el fin de semana pasado, sábado 27 y domingo 28, se estuvo corriendo la tercera fecha del Car X. El Rally Cross. ¿Aquí en la provincia? Aquí en la provincia de San Luis, en el Rosendo Hernández. Me pareció verlo en la presentación de los autos por Avenida Ilía. Así es, firme el sábado ahí. Está muy frío, pero bueno, la pasión puede más. La pasión todo lo puede. Muy frío. Yo pasé, de pasadita, lo vi a los autos, pero hacía un frío. ¿No lo vi a compañero? No lo vi, no lo vi. Estaba abrazado a los autos. Es la pasión, es la pasión que tiene Fernando. Un hermoso espectáculo, te digo, eh. Bueno, pero lamentablemente no tuvimos suerte los puntanos, porque Miguelito... Ni Basi. Tuvo muchas fallas. Ni Baldoni. No, ni Basi ni Baldoni. Sabés que Miguel tuvo un daño en el motor y en una cubierta. ¿Puedes creer? Qué mala suerte, perdón. Sí, qué mala suerte. Qué mala palabra. Bueno, en la categoría de Baldoni terminó ganando Federico Villagra. En la categoría N4 ganó Leandro Nazareno. Y en la junior ganó Sergio Fayela. Esperemos que la próxima fecha le vaya bien a Miguel. La próxima se va a estar corriendo en Córdoba. En Córdoba. Y a Basi terminó la carrera, pero... Pero flojito. Pero muy flojo, la verdad. Estuvo presentando su Clio en conferencia de prensa en la Escuela Carlos Juan Rodríguez. Muy lindo auto. Muy lindo auto. Esperamos la invitación. Nos dijo que vayamos, pero llegamos a la puerta y no había nadie. Así es. Saltamos de repente de un auto de rally a uno de pista. Sí. Saltamos al Turismo Carretera. Turismo Carretera. Porque se estuvo corriendo en Paraná. Paraná. Y la ganó el séxtuple campeón Guillermo Ortelli. Un carrerón. Carrerón, me han dicho. Con todo. Sí. Con todo. Con choque. Sí. Todo, todo. Hermosa. Hermosa carrera. Hermoso espectáculo para los amantes del automovilismo como yo. Que me apasiona esto, ¿no? Y... ¿Te cuento algo? Sí. ¿La próxima fecha? ¿Dónde se va a correr? Se corre acá en San Luis. ¿Aquí en San Luis? Acá en San Luis. En el Rosendo Hernández. Sí, compañero. Sí, señor. No, nada. ¿Pero qué le pasa? Está impreciso hoy. ¿Qué le pasa, Joel? Nada, nada. ¿Por? Muy bien, bueno. ¿De quién fue el choque muy fuerte? No, no tengo bien el dato, pero... Pero lo único que acotó fue que se agarró la butaca nada más tras chocar a 200 kilómetros por hora. Y sí, es increíble la velocidad. Y la velocidad que toman los autos. Ya nos estamos pasando casi de las 20 horas. Sí. Un último dato. Por lo tanto, recordamos, el 9, 10 y 11 de septiembre. Aquí en la provincia. Aquí en la provincia. Semana no, el próximo recién. Muy bien. Ya nos pasamos 6 minutitos de las 20 horas en toda la República Argentina. Vamos con la música y de allí nos metemos derecho en el bloque despedida. El deporte que sentís adentro. Ya nos estamos pasando apenas 8 minutitos de las 20 horas en toda la República Argentina. Se nos ha terminado el bloque y como siempre tenemos que agradecer a Pedro por el espacio, a Hugo Páez, allí coordinador, si no me equivoco, del fútbol infantil del Club GEPU. Y también agradecer a alguien que ha transmitido esta pasión tan linda por el micrófono. Lo ponemos entre comillas. Alguien que trabaja mucho con nosotros. Alguien que está y comparte la pasión, por supuesto. Obviamente con nosotros presentarlo a vos, viejo. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. La verdad que muy contento. Parte de esto es cumplir un sueño mío. También nada más entré para destacar, no lo mío, sino lo de ustedes. La idea, el trabajo, la voluntad y las ganas las ponen ustedes, que son chicos de 16 años que van al colegio. Que le aportan a todo esto del deporte provincial, le aportan fundamentalmente esas ganas de crecer. Y están pidiendo a Gritos apoyo, ¿sí? En todos los aspectos, en todos los deportes. Felicitarlo a Fernandito, que lo conozco desde bebé. A Joel y a Tomás también, fundamentalmente. Y decirles que le metan para adelante. Que esto tiene tantas facetas lindas y tantas etapas de la vida, como me ha pasado a mí. Que hace mucho que no hago esto. Que me llena el alma y que le den para adelante. Esto no es un mérito mío, sino es un mérito de ustedes. Y que tienen que seguir creciendo y siempre agradeciendo y siempre humildes para llevarlo más adelante, ¿no? Tienen 16 años, hacen muchísimo. Arrancaron con una idea que les tiré y la supieron elaborar. Y meterle para adelante. Muchas ganas, mucha fuerza y a seguir adelante. Solo eso quería decirles, gracias. Una última preguntita, porque sé que hace mucho tiempo que no estás atrás de un micrófono. ¿Cuánto tiempo ya que has dejado de lado los micrófonos? No, hace, la verdad que hace mucho tiempo, hace como 20 años, antes que usted naciera. Pero soy el mismo de siempre. En realidad el gen que he transmitido me parece muy importante. Pero también lo quise transmitir en los chicos, porque esto de la radio es algo que recrea muchas cosas. Que hace sentir muchos sueños y que también permite concretarlos a los sueños, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho. Por más que pasen los años, la pasión sigue estando. Y a veces puede estar detrás del micrófono, ¿sí? Y esa es la idea. Y la idea que lo fundamental de esto sean ustedes, ¿sí? Los chicos, que aprendan, se perfeccionen y que lleguen a mucho más, ¿sí? Felicitaciones a todos, a Joel que le pone mucha pila de aquel lado, porque hace dos cosas. A Fernandito que siga metiéndole patas, igual que usted siempre ahí, firme. Nada, agradecer a Alberto. Recuerdo esos días de principio de año que estábamos en el colegio y salió ese proyecto de parte de Alberto que nos dijo, Tomás, ¿qué les parece si hacemos una radio? Porque hay una radio escolar. Y nosotros nos prendimos con ese gran proyecto y mirá dónde estamos ahora, muchachos. Acá, haciendo lo que nos gusta y nosotros unidos como siempre. El mérito de ustedes, ¿eh? El mérito solo de ustedes. Así que métanle para adelante. Muchísimas gracias. Por supuesto, y también es gran parte el apoyo, es fundamental. Me parece que es difícil por ahí pensar que a los chicos se los dejan mucho de lado y no es así. Me parece que cumplen un gran apoyo en todo, cumplen una gran faceta, como lo decía ahí Alberto. Y hay que darle bola, me parece. Hay que darle bola y agradecer a vos, papá, porque es un gran privilegio estar con vos compartiendo hoy un micrófono. Y son sensaciones raras porque vos me transmitías esto, yo te escuchaba solamente a vos por cassette. Nos vamos ya porque se nos pasan 13 minutitos de las 20 horas en toda la República Argentina. Imagínanos, nos va a matar Gustavo, la verdad que nos va a matar por todo el aguante que nos está haciendo. Hasta el día martes, señor Joel Jeremías Valdés. Hasta el martes, Tomás Alberto Quirón Asterichuk. Muchas gracias. ¿Se sabe mi nombre completo? Sí, lo sé. ¿Tiene mi documento por ahí cerca? No, no, no. Bueno, muchas gracias. Chau, Fernando. Chau, Tomás. Nos estamos viendo el próximo martes. Nos estamos viendo el próximo martes y allí seguramente ya pensando todo lo que va a ser el próximo TC Pista. Así es, el turismo carretera. El próximo turismo carretera, no, todavía no. Recordamos que en el Rosendo Hernández. Por supuesto, todo en el Rosendo Hernández. Suerte para el Club Esportivo Estudiantes. Seguimos apoyando acá, desde acá de San Luis, haciendo toda la fuerza para que ustedes den lo mejor y nos mantengan a la provincia en la categoría más alta del fútbol argentino. Muchísimas gracias, audiencia, por habernos dejado entrar en sus casas en el día de la fecha. Hoy estuvimos un horario no habitual. Le comentamos, para el que no sepa, vamos a estar todos los días martes de 19 a 20 horas. En el estudio estuvimos Joel Valdés, Fernando Gujiver, Alberto Quiroga y quien les habla, Tomás Alberto Quiroga Tereschuk. Gracias. 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 Gracias.